Y con 44 casos acumulados de COVID-19 en la provincia de Independencia, las autoridades iniciaron una jornada preventiva para evitar la propagación del mortal virus. Tenemos a Daivy Reyes con los detalles. Preocupado por el aumento en los casos de coronavirus en la fronteriza provincia de Independencia, el director del Consejo Nacional de Fronteras, embajador Manuel Echerique Ferreras, y la dirección provincial de salud que dirige la doctora Nandi Santana Rivas, realizaron un recorrido de entrega de kits de higienización en las comunidades de Batey 7, 8 y 9 en el municipio de Cristóbal, y en el barrio Camboya en el municipio de Duvergé, donde se registró un caso positivo de coronavirus. Hemos estado trabajando en la zona cañera de nuestra provincia de Independencia, específicamente en los Batey 7, 8 y 9. Como ustedes pueden observar, en el último doletín tenemos una cantidad de unos 44 casos, pero estamos trabajando día y noche para poder contener esta enfermedad. Entrega se llevó a cabo casa por casa, por lo que los residentes en esta barriada vieron con beneplácito la entrega de dichos kits, y llamaron a los residentes en este municipio a tomar todas las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública. Como parte de las medidas, quedarnos en casa. Ya ustedes están haciendo su parte, entregándolos aquí, ahora a nosotros nos corresponde quedarnos en casa para combatir el virus. En Duvergé, provincia de Independencia, David Pérez, CDN.